Buñequita linda De los algodones No te voy a llorar mami Que esto se compone Y te pula macho Y no lo cumple Por mujer no llore Y llore por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Cura la maldición de mi madre, amor No me gusta Ya no me faire la medicina De los algodones Ahí tiempo Dijiste los algodones Muy bien La luna Vamos a empezar Y no digo Como tu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!